Tráfico ZMG y SIGMOTOS. Nuestro mundo eres tú. Presentan el Reporte Vial. Este es el reporte de tráfico al momento. Se registra un choque en el nodo vial de periférico y carretera a Chapala entre un trailer y una unidad de transporte público. Esto afecta la circulación desde el Atlas Country Club hacia el Tapatío. Otro percance de un motociclista y un autobús de la ruta 371 sucedió en la calle Presa de Laurel entre Avenida Gigantes y Antonio Ayala Ríos. Provoca tránsito lento desde Manuel de Gorostiza hacia la estación del tren ligero Tetlán. Carga vehicular intensa en Lázaro Cárdenas desde el puente Matute Remus hasta el Álamo Industrial con rumbo a carretera a Chapala. En condiciones similares, la Avenida Vallarta desde Calzada Central en Ciudad Granja con dirección a Los Cubos. La temperatura en la ciudad es de 16 grados con cielo mayormente nublado. En condiciones de poca visibilidad, enciende sus luces, reportó José Pablo Quiñones. Tráfico ZMG y SIC Motors. Nuestro mundo eres tú. Presentaron el Reporte Vial.